No pierdo el tiempo tratando de buscar Lo busco dentro y lo puedo lograr La vida pasa y no hay nada que hacer El tiempo sopla fuerte Sabes que todo es cierto Ahora vivo despierto Y no sé bien a dónde ir Si quedarme o escapar en esta noche gris Ahora vivo despierto Y no sé bien a dónde ir Vivo despierto Mirando frente al mar El frío vuelve Silencio al caminar La vida pasa y no hay nada que hacer El tiempo sopla fuerte Sabes que todo es cierto Sabes que todo es cierto Ahora vivo despierto Y no sé bien a dónde ir Si quedarme o escapar en esta noche gris Ahora vivo despierto 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 Sigo navegando a la deriva De este abismo Soy yo mismo Ya no pierdo el tiempo Quiero encontrarme a mí Quiero encontrarme a mí Gracias por ver Gracias por ver el video.